Hola gente, el día de hoy vinimos a la piscina. Una vez al año no hace daño. Uy, ¿vieron ese tiburón? ¡Qué fortachón! ¡Cielos, qué macizo! Como verán, aquí está el famoso barco de Luffy. La pregunta es, ¿qué conch hace aquí? Porque oro no hay, solo niños ahogándose. El lugar estaba bonito. Había toboganes para grandes, para chiquitos y para bebés como yo. También hay una zona de dinosaurios, pero no lo grabamos por falta de presupuesto. Seguimos grabando y nos damos cuenta que esta piscina es muy peligrosa. Pero tranquilos, porque estamos bien protegidos. Por un salvavidas muy experto. Caminando me di cuenta, este grupo de personas paradas. Pensé que estaban haciendo un ritual. Y no, estaban esperando que se caiga el pinche balde. Bueno gente, vayamos a la zona más divertida. Sí, la zona de los bebés. El claro ejemplo soy yo. Haciendo un nado experto. No piensen que el agua está muy baja. Parece, pero no. Me fui a tirar del tobogán. Estoy arriesgando mi vida. Por favor denle su like y comenten en este video. Ey, déjenme pasar que me hago la pipi. No veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Gente, adiós. Ey, esto es más lento de lo que esperaba. Cinco minutos más tarde. Taratatán, taratatán. Aquí estoy. Tamare, no llegué en la piscina de los bebés. Qué vergüenza. Gente, mejor ya me voy. Estoy pasando rocha acá. Espero que les haya gustado el video. Pronto estaré sorteando una casa con un viaje con mis suscriptores. No se olviden de poner la campanita. La campanita.